...de todas las escuelas urbanas y rurales de Marcos Juárez, lo cual le da un valor muy importante porque hacer una campaña un año tiene importancia, pero la continuidad en el tiempo es lo que le da jerarquía y le da realmente un efecto sobre la salud visual de la población. ¿Cómo encuentran a los chicos? ¿Cómo están en estos momentos? Cada año vemos que aproximadamente uno de cada 10 alumnos, uno de cada 10 niños, aproximadamente tiene algún problema visual, que como siempre decimos, no necesariamente es un problema serio, pero que detectado en su momento, nos permite tomar medidas si es necesario, informar a los papás acerca de la salud visual de sus hijos y esto redunda en beneficio del niño en el presente, en la tarea de aprender y en el futuro para no tener ningún tipo de problemas en sus ojos. Decimos siempre una frase que el niño que no ve bien no aprende bien. Cuando hay defectos ópticos, el problema se corrige con anteojos y cuando hay algún otro tipo de problemas, se corrige de acuerdo evidentemente a la causa, procurando revertir la situación o al menos evitar otras consecuencias mayores. Entonces, actualmente hay una conciencia de cuidar la salud, de prevenir y como siempre decimos, esta es una tarea que contribuye a eso, contribuye a tomar conciencia porque es una acción conjunta entre una entidad privada como es el Centro de la Visión, con el apoyo de cada año de las autoridades municipales, en este caso el señor Intendente Avalli, el Secretario de Salud, el doctor Miguel Feraudo, y de esta manera uno lleva a la sociedad una acción que es muy beneficiosa. De esta manera también, en esta campaña contribuyen o colaboran los docentes, los padres, y si bien es un trabajo de rastreo rápido, pero no perdemos de vista la individualidad e informamos a cada uno de los papás el estado de salud de los ojos del niño. ¿Cuántos chicos saliden más o menos en estos dos días que van a estar trabajando acá? La matrícula de primer grado de Marco Juárez es alrededor de 500 alumnos, así que nos hemos dividido en dos días de arduo trabajo. Esta mañana, por ejemplo, estamos revisando a siete divisiones de primer grado, con lo cual implica trabajar en forma ordenada y lo más eficiente posible para que los resultados sean exactos.